¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Psicoactiva. Hoy vamos a hablar sobre un tema que también habéis propuesto vosotros, aunque más que una propuesta ha sido un comentario que he leído en uno de los vídeos y de ahí vamos a hacer un tema porque es muy interesante y sé que afecta a mucha gente y es el miedo a la muerte o tanatofobia. La tanatofobia es un miedo a la muerte muy 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 intenso, tan intenso que impide que la persona viva su día a día con normalidad, sufre de ansiedad, ataques de ansiedad, ataques de pánico, estados depresivos o depresión directamente, tristeza, anedonia, llanto, desánimo, no quiere vivir. Es decir, este miedo tan atroz a la muerte le impide disfrutar de la vida, le impide trabajar, le impide socializar, le impide hacer cualquier actividad, ir a comprar, pasear. Es un miedo muy 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 desadaptativo. Entonces el hecho de pensar en la propia muerte, un día me voy a morir, yo me voy a morir. Te miras al espejo y piensas, este cuerpo un día no estará. Que es el pensamiento que hay detrás de todo esto. Entonces, este vídeo no pretende aclarar lo que hay detrás de la muerte. Cada uno puede tener sus creencias. Hay gente que cree que después de la muerte no hay nada y ya está, todo se acaba. Hay gente que cree en la vida eterna. Hay religiones que defienden la existencia del alma, de la vida eterna. Hay otro tipo de religiones que creen más que en el alma en la conciencia y que la conciencia renace en otro cuerpo, como pueden ser las religiones hinduistas, las budistas. Cada persona tiene sus creencias. Y yo ahí, en esta página, desde Picoactiva, no nos vamos a meter en las creencias. Son personales de cada uno. Si cada uno es feliz con su creencia, oye, adelante, bienvenida sea. Cada uno tiene derecho a pensar lo que quiera. Yo tengo mis propias creencias, pero que este miedo no nos impida vivir el día a día. La muerte es un proceso natural, ¿de acuerdo? Y a pesar de eso nos da mucho miedo. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás del miedo a la muerte? Hay un aferramiento muy grande al ego. Es decir, hemos creado una imagen nuestra. Hemos nacido, imaginaos una ola, el mar. El mar está sereno. Ha nacido una ola y la ola desaparece. La vida. Hemos nacido, tenemos un nombre, tenemos una ropa, tenemos una profesión, pero un día volvemos a no estar aquí. Como la ola. La ola nace, crece y vuelve al mar. Nosotros, se supone que salimos de la nada y nos vamos a la nada. Entonces, la muerte es un proceso natural, pero nos aferramos a esta existencia de yo no puedo morirme. Yo tengo que estar aquí. Yo tengo mis planes. Yo, Chevy, mola, soy eterno. No nos enseñan a afrontar este proceso. Ocultamos la muerte. ¿Cuánta gente se opera para estar eternamente joven? Por el hecho de operarte no vas a vivir más años. ¿Aparentar joven? Bueno, depende del cirujano, pero no vamos a vivir más años por operarnos, por querer aparentar más jóvenes o menos arrugas. Entonces, ese aferramiento tan extremo al yo es lo que después nos cuesta soltar. Se ha dado un proceso de soltar, soltar esa identidad. Realmente, mi nombre es impuesto, mis pensamientos son impuestos, mis emociones son impuestas. Yo no soy mis emociones, yo no soy mis pensamientos, yo no soy mi nombre. Y ni tan siquiera soy este cuerpo, porque si me cortasen un brazo seguiría siendo yo, aunque me faltara un brazo. Es decir, ¿qué soy yo? ¿Dónde estoy? ¿Dónde radica mi yo? ¿Dónde radica mi ego? ¿Existe realmente el ego o es algo artificial que nos hemos creado para vivir, para movernos en este mundo? Entonces, cuando nos desapegamos un poco de nuestro ego, cuando nos restamos importancia, realmente que no significa no merecer nada, no, no, sino no ser el centro de todo, nos damos cuenta que la muerte no es tan terrible. Nos damos cuenta que no tenemos tanto miedo a ese proceso, ¿de acuerdo? Además, también existe el miedo a lo desconocido, el miedo a qué hay ahí detrás, sobre todo en algo que tú crees o piensas o al menos vemos que no hay marcha atrás, ¿no? Porque no es lo mismo entrar en un túnel y decir me da miedo, me salgo, que entrar en el proceso de muerte y morir. Entonces, claro, es un proceso irreversible y eso nos da mucho miedo a todos, a unos más, a otros menos, a otros nada y a otros les aterra. Lo importante es que si realmente tenéis tanto miedo a la muerte, la gente que lo tenga, que acuda a un profesional, que acuda a un psicólogo. Evidentemente, en un vídeo de 5 o 10 minutos es muy complicado ayudar a la gente. Desde aquí estamos definiendo un poquito lo que es el miedo, por qué puede surgir alguna de las causas y que si esto os ocurre, que vayáis a un profesional que esté cerca de vuestra ciudad o el que queráis, o creáis más oportuno que os pueda ayudar a superar este miedo para que podáis vivir esta vida feliz, esta vida plena. Porque ya lo dicen, lo trágico, lo dramático no es morirse, es estar muerto en vida y no aprovechar esta vida que, de alguna forma, nos han regalado. ¿Quién? No lo sabemos, pero estamos aquí, hemos nacido. Así que vamos a aprovecharlo. Porque dicen que no hay mayor arrepentimiento que el no haber hecho algo antes de morir. Hace poco, en una residencia de mayores, le preguntaron a la gente, la gente ya mayor, 80, 90 años, que la muerte se acerca, le preguntaron, bueno, ¿te arrepientes de algo en la vida? Dice, sí, de haber trabajado tanto para acumular dinero y ahora estoy aquí y no puedo disfrutar de la vida. Es decir, de no haber podido disfrutar de la vida, pero no disfrutar de salir de fiesta, no, no, sino vivir la vida, estar en paz, estar tranquilo con uno mismo, conocerse, desarrollarse. Entonces, cuanto más nos desarrollamos interiormente, cuanto más crezcamos, cuanto más experimentemos, menos miedo le tendremos a ese proceso. Después ya cada uno que tenga sus creencias personales. La psicología en eso no se mete. La psicología no se mete con una creencia personal. Si a ti te aporta calma, si te aporta serenidad, si tú crees en la reencarnación, oye, pues adelante. No está demostrado que exista ni que no exista. Que también esa es otra. No hay nada demostrado. Entonces, las creencias personales de cada uno son muy respetuosas, siempre que no afectemos negativamente al que tenemos al lado o a más gente. Entonces, pensad. Pensad en vuestra solidez, en vuestro ego. Pensad que somos como una ola que surge, viene al mundo y se va. Es como si le ponemos el nombre, nuestro nombre a una ola. Mira, esa ola y la forma de esa ola se va a llamar chevimolas y va a durar siempre. Pero no va a durar siempre, porque esa ola nace y se vuelve al mar. Y nosotros pues lo mismo. Venimos, tenemos, lo que pasa es que nosotros duramos un poco más tiempo con una ola. Nos ponemos un nombre, estudiamos algo, soy psicólogo, soy ser humano, soy español, soy de tal sitio, soy, 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 con tantas etiquetas, parece que soy realmente y voy a ser siempre eterno. Entonces, nos aferramos a una existencia inherente, una existencia eterna. Y eso es lo que nos cuesta después soltar nuestra identidad. Es un vídeo un poco complejo. Me gusta abordar los temas en profundidad. Entonces, es un tema muy interesante, realmente. Es un tema muy interesante. Hay mucha lectura sobre ello para que podáis profundizar. Y, sobre todo, os animo que si este miedo está en vosotros, si sufrís zanatofobia, acudáis a un profesional para que os ayude y para que disfrutéis de la vida, para que estéis vivos en vida, para que apreciéis un amanecer, un respirar, un paseo. Y, bueno, ya sabéis que si os interesa la psicología, si queréis saber más cosas sobre la psicología, pues podéis visitar la página de Psicoactiva, donde encontraréis muchos temas y muchos vídeos muy interesantes para bucear en el fondo de la mente la conducta humana y para conocernos todos un poco más, porque cuanto más nos conozcamos a nosotros mismos, más conoceremos a los demás. Hasta el siguiente vídeo.